¿Eso qué ha sido? ¡Mami, mami! ¡Ahí fuera! ¡Hay cabezas de sirena! ¿Cómo que cabezas de sirena? ¿Tú te has vuelto loco? ¡Mamá, mira si sale en la tele! Atención, tenemos una noticia de última hora. Los cabezas de sirena están por la ciudad. Permanezcan todos en sus casas. ¿Y yo? ¡Me largo! ¡Mamá, me he dejado el todoterreno en la calle! ¡Venga, démonos prisa! ¡Están ahí los cabezas de sirena! ¡Tenemos que huir! ¡Sasa no arranca! ¡Tenemos que correr! ¡Sasa corre más deprisa! ¡Niños, escondeos, que yo os salvaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Mira, ahí viene! ¡Está bailando! ¿Qué? ¡Mira si está bailando! ¡Está bailando! ¡Gilgorsi, no dan ningún miedo! ¡Uy! ¡Oh, mira qué mono! ¡Ay, pero qué bebé tan rico! ¡No tengas miedo! ¡Tranquilo, que yo te voy a llevar con tu mamá! ¡Vamos a jugar un poco y luego te llevo con ella! ¡Bueno, es hora de despedirse! ¡Adiós! ¡Bueno, es hora de despedirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los cabezas de sirena, corre! ¡Pero dónde está el dinero! ¡Ah! ¡Vienen las cabezas de sirena! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Pamá, corre! ¡Que vienen las cabezas de sirena! ¡Qué pasa! ¡Que vienen las cabezas de sirena! ¡Pero qué grande es! ¡Pero qué quiere! ¡No sé, huyamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dólares! ¡No, son rublos! ¡Oh! 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 ¡Pero si son monedas de verdad! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Es dinero! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cabezas de sirena! ¡Corramos! ¡Más! ¡Penomenos mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Monedas! ¡Oh! ¡Penomenos mal! ¡Cuánto dinero tiene! ¡Cuatrocientos rublos! ¡Holó! ¡Mamá, vienen cabezas de sirena! ¡Están cansados! ¡Vamos a escondernos! ¡Mami, vamos a esperar aquí! ¡Vale! ¡Esto es un horror! ¡Es asqueroso! ¡Uf! ¡Se ha ido! ¿Oyes eso? ¡Son monedas! ¡Monedas! ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Bien! ¡Gigor! ¡Es Super Mario! ¡No le daremos nuestro dinero! ¡Es Super Mario! ¡Super Mario! ¡Muy bien, preciosa! ¡Hoy es el día de hacer deporte! ¡Mamá, así! ¡Sí, sí, hijo! ¡Así! ¡Ah, qué es ese ruido! ¡Es Cartoon Cat! ¡Sí, es Cartoon Cat! ¡Gigor, corramos! ¡Es Cartoon Cat! ¡Coger a nuestra perrita! ¡Corre! Parece que ha huido. Ya sé lo que tenemos que hacer. ¿El qué, mami? Tenemos que atraerlo hasta el mar. Todos los gatos tienen miedo al agua. Genial, eso haremos. Mientras yo lo distraigo, tú te escaparás con Jennifer, nuestra perrita. Vale, mamá. ¡Cógela! ¡Corre! ¡Cartoon Cat! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Gato tonto! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a esperar a mamá! ¿Por qué no habéis huido? ¡Es que queríamos esperarte! ¡Vale, a correr! ¡Ahí está el mar! ¡Bien! ¡Lo vamos a traer justo hacia el mar! ¡Y a los gatos les da miedo el agua! ¡Exacto! ¡Eh! 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 ¡Estoy aquí, Cartoon Cat! ¡Hemos ganado a Cartoon Cat! ¡Lo conseguimos y Jenny nos ha ayudado! ¿A que sí, Jenny? ¡Sí, es muy lista! ¡Buen trabajo! Chicos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darnos un like. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Se está ahogando! ¡Se ahoga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien!